Cuéntame Pedro, ¿qué hacemos acá arriba? Bueno, quería enseñarte este pequeño detalle que hay aquí en Orlando, en la International Drive. Es el Orlando Eye, que es la estrella esta que tenemos aquí detrás de nosotros. Que apenas tiene un año inaugurado. Así es, así es. Y nosotros, el departamento bombero, aquí tenemos un equipo especial para, por si se daña, pues para hacer rescate. Y uno de los entrenamientos que hicimos fue que dimos la vuelta entera. Uno tiene una escalera, que da la vuelta entera, y ahí le dimos, tuvimos que, obviamente, darle la vuelta entera, sin nada, solamente con soga. Mira, ¿y cuánto mide esta atracción de altura? 450 pies, 100 pies menos que la de Londres. Que la de Londres, wow. Bueno, nada, vamos a seguir buscando más talento, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Llegamos ahora al sabor brasileño, porque me encuentro aquí con Didi Marchi. Didi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Como dicen allá, ¿vos? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Es así? Sí. Se dice, ¿cómo está? ¿Todo bien? Yo le digo, sí, todo ótimo. Todo óptimo, óptimo. O todo bien. Todo bien. Mira, me comentabas, Didi, que tienes apenas ocho meses en este local que estás inaugurando o reinaugurando. Cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia en la calle Ocho, porque ya tienes más de 26 años pintando. Yo estoy pintando más de 26 años y los horizontes son mi firma. Empecé hace mucho tiempo, pero vine a Miami y estoy a tres años en calle Ocho. Estaba en la frente primero en un pequeño estudio y me cambié para acá. En noviembre yo hice un opening de la galería y esta semana, en Viernes Culturales, voy a tener otra vez más un opening con toda mi historia. Con toda la historia de mi vida artística, de mi vida como pintora. Me gusta mucho estar acá. Estamos teniendo un resultado bárbaro. Muchos turistas, mucha gente que viene, muchos coleccionadores que ya me encontraron por acá. Estoy muy contenta en este espacio. Tú decías que tu especialidad son los horizontes y que además le agregas los colores de tu país. ¿Desde cuándo te empezaste a especializar por los horizontes? Yo vine de Brasil, yo era psicóloga infantil y cuando llegué a Michigan no podía trabajar. Entonces yo fui a la universidad a aprender inglés porque también no hablaba inglés. Y cuando me vi ahí con las artes, me encanté y empecé a usar los colores de mi país porque algunas veces Michigan es muy gris. Muy gris, 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 bastante. Muy gris, entonces con ese color pude sobrevivir. Ya te quedaste en esa especialización y ahora estás en Miami, que es una ciudad bastante colorida. ¿Quisieras hacer aquí alguna serie en específica inspirándote en Miami? Desde que llegué, claro que los colores también me contaminaron. Entonces estoy ahí con todos mis horizontes. Yo vivo cerca del mar, entonces toda la mañana yo veo los sunrise y veo los sunset. Eso me inspira muchísimo. Miami me inspira mucho por todo el calor y todo. Es muy parecido con mi país. Entonces estamos muy contentos de estar acá. ¿Dónde pueden conseguir las personas? ¿Cuál es tu página web, tu direcciones, tus redes sociales para que esas personas que estén interesadas puedan comprar tu arte? Yo estoy en Cayocho, 1654, Southwest 8th Street, Miami. Mi website es www.didimarchi.com. Y tengo una página en Facebook también, Didimarchi. Y acá estoy, a disposición de todos los que quieran venir y conocer. Hola, mi nombre es Coco Dorsey y hoy vamos a conocer el mundo del kaisurf. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con el señor Christopher, representante de Miami K Boarding, ubicados en Crandon Park, en the beach. Y él es el representante de la escuela de Miami K Boarding y nos va a hablar un poquito acerca de cómo es este deporte y qué tal practicarlo. ¿Cómo estás, Christopher? ¿Cómo te sientes hoy? Todo bien, muchas gracias. Estamos aquí desde 15 años. Estábamos en la primera escuela de K Boarding en Miami. Empezamos en 2001. Y aquí estamos en Crandon Park, que es un lugar excepcional para practicar y para aprender también. Aquí en Miami tenemos muchos venezolanos, muchos latinos. Y tenemos en Miami K Boarding también venezolanos, que están muy talentosos, K Boarding, entrenador. Y hablamos español, a mí no tan un poquito, pero hablan muy bien. A mí me parece que hablan excelente español, yo te entiendo todo. Muchas gracias. Pero tenemos aquí muchos latinos, como 50 colombianos, venezolanos, Miami, en cubanos, claro. Pero Miami es muy, muy latinos, como tú lo sabes. Hace una ambiencia, una dinámica muy intensiva aquí. Tenemos una buena energía, eso se puede sentir sobre todas las cosas en esta playa. ¿Tú qué opinas? ¿Quiénes son los que aprenden más rápido? ¿Los latinos o los americanos o los europeos? ¿Quiénes se destacan? Cuéntanos. Es una pregunta muy importante, pero pienso que de lo que puede ver aquí, con mi experiencia, los latinos aprenden muy rápidamente. No tienen mierdas directamente al curso y están muy talentosos. Oh, bueno, ya lo ven, ¿no? Somos destacados por ser talentosos y energéticos. Eso me encanta. ¿Cómo nos podemos comunicar con la escuela si alguno de nosotros latinos queremos participar? Cuéntanos, ¿cuáles son sus contactos? ¿Las cámaras son tuyas? Son muy fáciles. Estamos en el website, se llama MiamiKiteboarding.com. Es el primer website en Google. Y también estamos en Key Biscayne, en la playa que se llama Crandon Park. ¡Talento! Aquí no hay ningún accidente y todo elante puede encantar el espectacular de Crandon Park. Muchísimas gracias, Christopher. Todos son bienvenidos entonces a venir a esta hermosa playa de disfrutar. Muchas gracias. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Chévere. Mira, te estamos aquí presentando en Somos Talento Latino. Muy bien. Y queremos entrevistarte porque nos dijeron que tú eras uno de los latinos con más talento de todo el área del CAISUR. Cuéntanos acerca de eso. Bueno, mira, muchas gracias por la entrevista. Me están agarrando aquí de sorpresa. Pues, gracias. Mira, me vine a Venezuela hace aproximadamente dos años. Hacía mucho CAID en Venezuela. También daba clases. ¿Cómo qué tal? Y, bueno, llegando a Miami, pues, por supuesto, busqué la manera de meterme en el medio. Y, a la vez, soy músico también. Participé en un reality show en el 2009, en Batalla de las Américas, que estuve en el 2009 con María Conchita Alonso, Erika Ender y Julio Iglesias Jr. Y, bueno, actualmente tengo mi banda The Merry Pirates, que estamos girando por todo Miami. Y, bueno, siempre buscando las maneras de seguir agrandando y aumentando los espacios. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Este es un verdadero talento que acabamos de descubrir. Y nunca me iba a esperar que tú fueras un cantante y, de paso, que le dieras al CAI, ¿vale? Multifacético, ¿no? Sí, polifacético y, bueno, como todo en la vida. Pues, si crees en algo y si te gusta algo, trabaja duro por ello y que nada es imposible. ¡Oh, qué bueno! Te queríamos preguntar, tú eres instructor de CAISURF aquí con la gente de Miami, CAI Boarding. También cuéntanos tu experiencia, cuéntanos tu experiencia con los talentos que vienen hacia acá, que se interesan, que son más que todo latinos. Mira, bueno, hay un ambiente increíble de todos los países de Latinoamérica que están interesados en iniciarse en el deporte. Y, bueno, Miami Kiteboarding es la escuela con mayor trayectoria en Miami, donde tenemos un equipo súper profesional, donde nos enfocamos primeramente en la seguridad de todos los estudiantes. Y también tenemos visitantes que son riders, que son kiteboarders profesionales, que están súper encantados con el spot porque mantenemos los estándares de seguridad. ¿Cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo se puede enterar de que tú existes en este mundo? Bueno, mira, en las redes sociales, mi Instagram personal es Raúl underscore MRM. Ahí me puedes encontrar, en el Facebook Raúl Ramírez. Y el Instagram de la banda es The Married Pirates, Los Piratas Casados, en inglés. Ahí pueden encontrar toda la información de la banda. Tenemos nuestro primer sigue promocional que se llama Alone. Está en todas las ventas, en todas las tiendas web, como Apple Store, Spotify y Amazon Music. Type Alone, The Married Pirates, y ahí van a encontrar la canción. Pueden descargarla, pueden hacer el streaming gratuito también en SoundCloud, lo que quieran. Ahorita la tecnología nos da todos esos beneficios. Hola, amigos. Soy Elain David y esto es Somos Talento Latino. Somos Talento. Somos Talento. Somos Talento.